El GAN municipal tiene dos comunicadores, uno que se encarga de la parte de oficina y otro que se encarga de la parte de territorio. Siempre, generalmente, van a estar acompañando las actividades del alcalde. Eso tal vez le vuelve más visible, eso tal vez se vuelve más factible para que haya más información, sobre todo en redes sociales. Como concejales hemos pedido que los de comunicación, por lo menos uno de ellos, el que está en oficina, nos acompaña a las distintas sesiones de las comisiones. Tal vez otro proceso también, el de la radio. El GAN tiene un espacio. Yo he sido puntual al señor alcalde en manifestarle como conocedor de causa con la actual ley de comunicación. Yo mismo hice comunicación con la actual ley cuatro años. Con una experiencia en el periodismo de más de diez años, sé que por las entrevistas no se paga. Ningún medio le cobra por las entrevistas. Le he sido claro decirle al señor alcalde, no se debe pagar. Ahora conozco que hay ese contrato firmado donde se habla de entrevistas. Retomamos actividades de oficina en estos días y estaremos fiscalizando ese contrato. Dentro de lo que corresponde a contratos y convenios, el mes de abril se firmó un contrato justamente con una radio por ocho mil quinientos dólares en el cual se hace, se haría uso para que se dé a conocer todas las obras del alcalde, todo lo que está ejecutando. Oiga, desde mi parte, desde mi punto de vista, tenemos un departamento de comunicación, tenemos técnicos en comunicación, tenemos aquí en este caso, en este caso su medio de comunicación, Eloy, que de una manera gratuita, pero como digo, no lo hemos ido a aprovechar. Se les ha solicitado pues de que se vea, ¿no? O más bien se transparente todas las, las, de qué manera se viene realizando. Pues hay cosas, ¿no? Hay cosas que se deben, o más bien se debe siempre estar en contacto y se debe, la ciudadanía tiene que tener conocimiento de ello. Sin embargo, hay muchas actividades que no amerita pues contratar un espacio, más bien es hacerlo desde el GAT municipal, se, se viene haciendo. Sin embargo, se viene haciendo ya estas, estas, toda esta información, esta, estos diálogos que se llevan hacia la ciudadanía o esta comunicación, se lo está haciendo a través de la página del GAT, se está haciendo a través de, de estos medios. Entonces, esperemos pues de que vayamos, ¿no? Vayamos, entiendo de que, pues en la necesidad de comunicarse, se hizo esto, pero habrá que ir mejorando, habrá que ir priorizando los espacios, habrá que ir incluso ajustándonos porque recordemos que el presupuesto de hoy pues no, no es el mejor, ¿no?